Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez A.Y.A.T.E.M.I.V.A.M.I.00. Y nos seguimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido, no quiero la tres Cerramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' repetirlo también Quédate, quédate la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, quédate la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todo lo gemido Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todo lo gemido Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, quédate la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todo lo gemido Quédate, quédate la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todo lo gemido Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, quédate la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todo lo gemido Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, quédate la noche sin ti duele ¡Suscríbete al canal! 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 It's my life This ain't a song for the broken hearted No silent prayer for faith departed It's my life, it's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live that I'm alive It's my life My heart is like an open highway Like Frankenstein, I did it my way I just wanna live that I'm alive It's my life It's my life It's my life I just wanna live that I'm alive It's my life I just wanna live that I'm alive It's my life It's my life I just wanna live that I'm alive It's my life I just wanna live that I'm alive I just wanna live that亲 in Jesus' love Accelerated, intoxicated 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.